...del Ministerio de la Mujer para que se apoye a los niños más necesitados en campañas navideñas entregándole regalos. En este caso los congresistas que recibieron estos pedidos de las autoridades locales intercedieron por ellos a fin de que estas donaciones sean enviadas a sus respectivas localidades. O sea, los congresistas no han pedido donaciones para ellos, ni para que ellos se dediquen a entregar ni a hacer proselitismo político de ninguna naturaleza. Lo que han hecho ellos es más bien facilitar con su gestión y a veces con su propio peculio de recepcionar estas donaciones para enviar a las provincias bastante alejadas del país, cuyas autoridades locales pues obviamente no podían acercarse hasta la capital de la República. Sobre este tema se ha venido haciendo un conjunto de especulaciones y sacando provecho político por parte de algunas bancadas. En razón también veamos que hay una serie de temas que están pendientes, ¿no? O sea, el hecho de la negativa del indulto al expresidente Fujimori ha generado reacciones como las que estamos subiendo con el tema de los narcoindultos que también es un tema escandaloso y obviamente temas como este pretenden ser utilizados políticamente en contra del gobierno, en contra de la bancada. Entonces, seamos puntuales en esto. En primer lugar, que no había ninguna gestión de donación para los congresistas para beneficio personal. Y en segundo lugar, no hay proselitismo político cuando los congresistas más bien han contribuido a que estas autoridades puedan recibir estas donaciones y entregarlas en sus respectivas localidades, ¿no? Y encima que nosotros no estamos en campaña, somos gobierno, no estamos en ninguna campaña ni haciendo proselitismo político y menos vamos a aceptar que se esté utilizando estos argumentos en épocas de Navidad donde realmente los niños más necesitados han tenido por primera vez posibilidad, digamos, de verse beneficiados con estas donaciones. Además, tal cual lo ha manifestado la Ministra de la Mujer, son muchísimas solicitudes, son cientos de solicitudes que alcaldes y autoridades locales solicitan, digamos, estas donaciones. Y lo curioso es que, como seguramente lo van a explicar los congresistas aludidos, incluso son alcaldes que ni siquiera son del partido de gobierno, más bien de otros partidos, pero aquí no hay distinción. O sea, los congresistas cuando representamos a nuestras regiones, representamos a todos. En ese sentido, descartar cualquier acto de corrupción que no existe, ni malutilización, ni proselitismo político en esto. Vamos a pedir que los congresistas den una breve explicación sobre esto para luego absolver alguna inquietud. El congresista Tomás Zamudio. Buenos días, señores periodistas. Gracias, mis primeras palabras para señalar que nosotros hemos actuado dentro del marco legal con absoluta transparencia y con el único objetivo de apoyar a nuestros alcaldes para que en la Navidad del año pasado llegue un juguete a los pequeños, a los niños pobres del sur de la patria. En ese sentido, mis primeras palabras para teorizar el marco jurídico. El artículo séptimo del Código de Ética Parlamentario, que se ha hecho mención en los diferentes medios, señala, el congresista debe dar cuenta de los gastos incurridos en el desempeño de sus funciones y está prohibido de recibir donaciones. Debe restringir el uso de los bienes y servicios del Congreso para que solamente sirvan a la función parlamentaria. Los denunciantes pretenden realizar una interpretación literal del texto del artículo 7, del Código de Ética como si se tratara de una prebenda, una ventaja o beneficio que recibe arbitrariamente para uso personal o para disponer de su libre albedrío de estos bienes. Se quiere ocultar a la opinión pública que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tienen procedimientos internos que califican técnicamente al beneficiario final de las donaciones y a quienes pueden solicitar las mismas. Para el caso pueden solicitar donaciones personas naturales o jurídicas de derecho público, como es el caso de los alcaldes. Los congresistas que nos han citado en los reportajes, hemos gestionado donaciones del mismo modo como se gestionan aquellas a beneficio de la población que nos ha elegido, que nos ha elegido como sus representantes. Y sobre el particular, debo señalar que a nosotros nos han pedido estas donaciones alcaldes distritales. Sobre el particular puedo citar los siguientes artículos constitucionales y de reglamento del Congreso. El número 20 del artículo 2 de la Constitución Política señala que toda persona tiene derecho a formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito, dentro del plazo legal bajo responsabilidad. En este caso, cumpliendo con el artículo constitucional, he tramitado mi pedido de mi despacho de donaciones de los alcaldes hacia el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. El artículo 22 del reglamento del Congreso señala que los congresistas tienen derecho a presentar pedidos por escrito para atender las necesidades de los pueblos que representan. Este artículo referido a mi función de representación complementa el derecho constitucional de petición de las autoridades de la región y del país. El propio Código de Ética Parlamentaria citado por los denunciantes desarrolla el capítulo tercero, la exigencia de rendición de cuentas por parte de los congresistas del trabajo parlamentario, que incluyen iniciativas legislativas de las que sea autor, los procedimientos de control a que hubiera promovido el trabajo efectuado en comisiones, entidades u organismos gubernamentales, y cualquier otra información que considera relevante para el caso se trata de una gestión realizada de manera pública y transparente a fin de facilitar las donaciones a los solicitantes, es decir, a los alcaldes. Es un serio error pretender que los pobres no merecen recibir bienes donados. Lo que no toman en cuenta estas personas, entre los que se encuentran algunos políticos opositores, es que estos bienes son de gran ayuda para los sectores de extrema necesidad. Por otro lado, esta actitud trasunta de odio y venganza, que no abona en mejorar la imagen del Congreso de la República, todo lo contrario, muestran como un lugar de discusiones de bajo nivel para la ventilación de bajas pasiones. Quiero señalar que hemos actuado con absoluta transparencia, por el amor a los niños de nuestra región, y trabajando directamente con los alcaldes. Son los alcaldes los que han solicitado a nuestros despachos y nosotros, conforme a la Constitución y conforme al reglamento del Congreso, hemos corrido traslado para que la Ministra de la Mujer califique los expedientes. En este caso, todo se encuentra dentro del marco legal. No se ha cometido ningún acto ilegal, muy por el contrario, el único objetivo y meta que nosotros hemos tenido es ayudar a nuestros alcaldes para que los niños pasen una Navidad con un regalo. Gracias. La congresista Claudia Coari. Gracias. Señores periodistas, en esta tarde quiero informar lo que es el apoyo del Navidinha. todos en el Perú decimos fiesta de los niños, pero sin embargo, ahora queriendo recordar después de un año que es proselitismo político. ¿en qué sentido será el proselitismo político hacia mi persona? Primero, yo he comprado con mi propio bolsillo para llegar en donde ustedes han presentado el foto lo que es de uros. Lo que ustedes han manejado primero, esta foto es con mi propio bolsillo donde he ido a la provincia Cullada del AVE. Creo que aquí están los fotos en donde yo he recorrido con mi propio bolsillo. Señores periodistas, ustedes sin información no pueden utilizar a una dirigente de mujer campesina que viene de las comunidades campesinas representando de muchas de las comunidades mujeres y hoy en esas alturas de sobre cuatro mil sobre cinco mil que vivimos que realmente en esas comunidades que necesitan este apoyo eso es mal para ustedes claro ustedes difunden a lo que quisieran es uno dos en donde ustedes lo que querían hacerme aparecer en donde yo he presentado lo que es el solicitor del gobernador del distrito de Paratía de este me despacho a la ministra de la mujer creo que es claro en donde yo en mi manifestación digo si es delito gestionar apoyar a las autoridades a los señores alcaldes a los señores gobernadores mientras traen sus solicitores a nuestras oficinas para hacer el seguimiento y también para solicitar si es delito dirán pues ustedes es falso para mí rotundamente yo rechazo creo que el pueblo lo que trabajamos lo ve nosotros no estamos haciendo proselitismo político nosotros representamos de nuestras bases de las comunidades campesinas principalmente sabemos en esas alturas las comunidades o sea niño joven espera la presencia de sus autoridades eso ha sido mal claro que si ustedes hacen una difusión pero sin embargo me gustaría señores periodistas también pongámonos esa voluntad de hacer campaña para ayudar a ellos no solamente estemos pensando qué es lo que estamos haciendo los congresistas de pequeñas cosas hoy día los niños yo sé que esas pestulas esas muñequitas que donación que han tenido y habrán votado ni siquiera lo tienen eso es lamentable levantar nombre de los niños de las comunidades para mí señores periodistas es una ofensa para el pueblo de la región de Puno yo rechazo y por lo tanto creo que en mis informes es claro y además no me estoy robando no me estoy llevando a mi casa sino que yo tal como recomiendan hago todo la exigencia de mis autoridades eso y cumplido allá antes las autoridades quienes han podido robar han podido hacer sus campañas eso allá anteriores gobernantes eso no lo estoy buscando porque también no han dicho eso y ahora que nosotros caminamos de manera buena en esta inclusión social y lo que estamos poniendo obstáculo a los congresistas gracias señor presidente congresista martín rivas muchísimas gracias en principio quiero decirles que les aseguro que no había ninguna intencionalidad aquí de proselitismo hay que recordar que los niños eminentemente no votan a cuatro años de presuntas elecciones me parece bastante oscura y bastante baja pretender imputarnos algunas situaciones irregulares mi gestión muy particularmente fue circunstancial la petición la hizo un alcalde del distrito del primer distrito en mi región que es el alcalde Mochumí y que es del partido de alianza alianza para el progreso del señor Acuña y fue una situación circunstancial porque momentos en los que ya me estaba retirando a la ciudad de Chiclayo a cumplir evidentemente como mis actividades me solicitó y me pidió el favor que lo apoyase con el traslado de unos juguetes en tanto en cuanto le habían dicho que si no se acercaba nadie en ese momento a recogerlos no se los iban a entregar entonces fue una actuación bastante clara y las investigaciones determinarán quien solicitó si hubo la autorización si se pidió en que momento pero más allá de ello la forma tan mezquina como se ha procedido fíjense ustedes el día de ayer señores han estado en mi casa aquí está todo el país sabe conoce añedo lo que dice lo que no dice es que la oficina la oficina descentralizada funciona en el primer piso de mi casa señor tengo mis cuatro niños que viven ahí uno de tres años que es el menor y el último detiene o sea no les interesa un pepino francamente una situación de agresión y miren ustedes ha salido un reportaje hoy día en la que dice que el señor acá está Milton Asunción Cruz dice dirigente de la CGTP repudia arriba congresista traidor aquí está su ficha de inscripción militante aprista aquí está su ficha de inscripción ahora yo les digo yo les digo con sinceridad yo entiendo que hay un malestar principio por el negado indulto al señor Fujimori que está preso por delitos de lesumanidad y que evidentemente salen pues algunos congresistas demostrando su insanía y su ira y yo les ruego por favor no se metan con los niños voy a seguir y voy a insistir y tal vez si los miles y miles de niños de la región lamballique no sabían porque realmente no sabían tal vez quien gestionaba y apoyaba en gestión para que lleguen sus regalos tal vez hoy día lo saben ya y esa información señores es verificable lo importante es la rectitud de intención y la rectitud de intención estaba basada principalmente en que esos regalos lleguen a los niños y les aseguro que han llegado y no por este año señor le digo muy particularmente el que le habla en gestión de apoyo a los niños tiene por medio 14 años y lamento profundamente algunas expresiones incoherentes sobre todo de algunos que hoy día están ejerciendo esta función y que pretenden hacer millo y una mezquindad oscura y que tal vez no han tenido infancia y si la han tenido han tenido el beneficio que tuvieron todos y como tuvieron ese gran beneficio que su padre pues era un tremendo y gran acaudalado y le regaló muchísimos cuentos hay niños que no han tenido y que era necesario apoyarlos con esa gestión es evidente que hay que entender una posición de quien hoy día pretende inmolarse con una situación de actos irregulares fíjense ustedes señores que la región Lamballí que sepa y los miles y miles de niños que han recibido esos juguetes que vamos a seguir insistiendo los niños no votan señor no hay proselitismo han puesto la foto en la que yo estoy recibiendo o estoy entregando un juguete un juguete un juguete pero no han puesto la foto en la que se entregaban ahí pañales a los albergues donde hay más de 60 niños huérfanos que han sido recogidos hasta en los cementerios no han puesto la foto en los apoyos que se han hecho a niños parapléjicos y plenipléjicos no hacen escarnio y tratan de involucrar hoy día ha salido un joven declarando de la primera dama en el extremo Nadine los juguetes no son para la reelección cuando ya había un pronunciamiento negado explícito de una candidatura que es negada y el entrevistado decía estamos en contra de la reelección coyuntural decía estamos en contra de la reelección coyuntural el congresista Zamudio el congresista Cuari y el congresista Vilches esas fueron sus expresiones señores yo creo que la población conoce y sabe cuál es el fondo y el trasfondo tenemos acá graves situaciones que se están investigando y se van a investigar el que le habla y los que estamos aquí nos sometemos a todos los fueros que hayan posibles y pertinentes para que se investigue y en todo caso que se determine si existe o no existe responsabilidad tal vez con el discernimiento mayor nosotros muy particularmente no nos consideramos responsables pero actos de corrupción cobros de copos para una cuestión clara de beneficio de indultos esas situaciones situaciones graves que el país ha sufrido consecuentemente yo les digo hay que ser un poco más coherentes en todo caso me someto a las investigaciones y a la determinación que de ellas fluya muchas gracias muchas gracias señores periodistas y descartar que efectivamente existe una campaña de utilización de recursos públicos para supuestas candidaturas ni mucho menos somos 43 congresistas de la bancada si hubiera existido eso obviamente seguramente los 43 hubiéramos canalizado o gestionado recursos o donaciones o sea esto ha sido una cosa absolutamente casual el hecho de que autoridades locales hayan solicitado a los tres congresistas presentes los apoyen en los envíos de estas donaciones entonces descartamos completamente cualquier trasfondo que se está insinuando con relación a este tema les agradecemos sé que hay alguna pregunta si por favor congresista que tal muy buenas tardes Igor Málica de ATV más quería aprovechando la presencia de todos ustedes creo que es una buena oportunidad para saber si además de la congresista Coari del congresista Rivas y del congresista Zamudio otros congresistas también han digamos tenido actos similares estos actos como ustedes llaman de buena fe similares si han participado en estos actos bien seguramente la ministra de la mujer podrá dar cuenta de esto de hecho ella ha solicitado que la Contraloría General de la República intervenga en las auditorías y control interno incluso antes de que se presenten estas denuncias entonces aquí estamos absolutamente dispuestos a que esto se transparente por el bien del país estamos en un gobierno democrático un gobierno que ha levantado las banderas de la honestidad y aquí no estamos en esos gobiernos y esos tiempos en los cuales se negociaba con las donaciones así que estamos absolutamente dispuestos a que esto se investigue es más la propia ministra de la mujer ha señalado de que los pedidos son numerosos por parte de autoridades autoridades que incluso no son elegidas por partido de gobierno pero igual el gobierno atiende a todas estas necesidades de los niños pobres porque los niños no tienen color político muchas gracias disculpe solo una precisión o sea no nos podrían decir ahorita si alguno de ellos también ha gestionado estas donaciones y en segundo lugar recordar hoy se han hecho nuevas revelaciones acerca de estas donaciones que también han sido digamos dedicadas asignadas a gobernadores políticos y de filiación nacionalista sus colegas han presentado unos han circulado ya papeles donde se muestran que estas donaciones han llegado a gobernadores que han sido nombrados por el gobierno si nosotros no conocemos de gestiones que hayan hecho alguno de los 130 congresistas de lo que se ha dado cuenta públicamente en este reportaje son los tres si hubiera alguno pues tendrá que aclararse eso oportunamente hay algo que yo también quería precisar se ha dicho por ejemplo que en el caso de la gestión que yo he realizado se han otorgado 13.800 juguetes eso es totalmente falso ahora he averiguado y son 3.800 juguetes para 4 distritos y el costo de cada distrito es de 280 dólares o sea ha aumentado 10.000 más y yo creo que aquí hay mala intención yo creo que como congresistas tenemos que tener el nivel que el pueblo peruano requiere de nosotros y la responsabilidad y no exagerar porque sinceramente lo que queremos nosotros y los ojos del país están puestos en el Congreso y yo creo que debemos de demostrar un nivel de seriedad sobre todo cuando se utilizan términos irreales para engrandecer una denuncia esa es la realidad 280 dólares por cada distrito son 4 distritos saquen la cuenta ellos hablan como que es 4 millones de soles es una exageración absurda que refleja el odio de algunas personas cuando acá debemos de tratarnos con nivel tratarnos con respeto para ser ejemplo de las futuras generaciones del país y además hay una cosa puntual que ustedes tienen que saber los congresistas en nuestra función de representación estamos en permanente contacto con las poblaciones y con las autoridades y es muy frecuente de que los los congresistas estén intercediendo en favor de tal localidad por determinadas obras que carreteras que puentes que hospitales etcétera y cuando estas obras se concretan obviamente esas autoridades locales o regionales invitan a los congresistas que han contribuido digamos en que esto se materialice y se toman fotografías y están ahí y la población seguramente reconoce que gracias a la intervención de esos congresistas de todas las bancadas estas obras se pueden realizar o sea es hacer proselitismo político esto en este caso se ha hecho una contribución digamos de los congresistas con una gestión para beneficio de los niños pobres o sea sin beneficio personal alguno entonces por favor no seguimos especulando y politizando este tema que en realidad es parte de la función para finalizar para que la prensa tenga conocimiento nosotros todos los meses la última semana que es la semana de representación nos reunimos con los consejeros regionales en Arequipa y ahora lo estamos haciendo descentralizadamente por todas las provincias a esas reuniones conjuntas de congresistas y consejeros regionales participan los gobiernos locales y el presidente regional donde vemos el tema de la agenda regional por Arequipa esa es la forma transparente en que trabajamos los congresistas de nuestra región y nuestros congresistas del partido nacionalista consideran en todo caso drástico o excesivo esta investigación que va a emprender la comisión de ética y en todo caso si tiene esto una intencionalidad política ¿de dónde viene? ¿de los sapristas? ¿el fujimorismo? bien yo les voy a responder es evidente que lo que está ocurriendo es una reacción por un tema que ya es de conocimiento público el negado indulto al señor Fujimori esta es una situación pero yo voy a pedir una invocación digan ustedes señor si este ataque a mi casa donde están mis menores niños donde hay militante apriesta inscrito aquí no obedece a una intencionalidad mayor y política yo les digo vean ustedes por supuesto la población tiene que saber y conocer y aquí les alcanzo para que vean y revisen verifiquen el alcalde que ha sido en mi casa el señor que está ahí en la foto secretario general militante apriesta esa es la situación entonces dígame pues la población no se va a dar cuenta de lo que está ocurriendo y desde aquí les hago un llamado principalmente a mi región y a la región la Mayeque les expreso la profunda gratitud por los cientos de mensajes que me han llegado y es evidente que los niños que han sido beneficiados les aseguro que vamos a seguir gestionando para que se siga beneficiando Bueno, muchas gracias señores periodistas luego podemos personalmente atender aquí Bien, debemos señalar con los parlamentarios Tomás Samudio y Claudia Cuar